Con tristeza recordé, feliz tiempo aquel Barrio viejo que recuerdo, feliz es que me traes Y me dejas con tristeza pensando en mi amor Prométeme que donde estés, nunca nunca me olvidarás Soñando siempre yo viviré con tus labios Que jamás, jamás besaré Prométeme que donde estés, nunca nunca me olvidarás Soñando siempre yo viviré con tus labios